Tango y sonido diablito, todo esto es de parte de Luzma Bueno pues ahí está, espero no haber omitido alguno Porque luego a veces me caen gordos y yo los digo No, 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 no Dice tú tranquilo y yo nervioso Ah, qué pendejo, así dice verdad en la mesa Bueno, es el señor de los cielos, gracias Ya ves por qué te quiero mucho, porque eres un amor Bueno, les decía Que le voy a poner este temita para mi amigo, el Danonino Que yo sé que lo está escuchando y este tema le encanta a ese cabrón Ay, dice así Épale, sabroso, vamos bailando señores Vamos bailando, vamos agarrando Para sonido corte Y sonido carroso colombiano Ándele para sonido Luzo Candela Y dice así Para mi amigo Mi gran hermanito del alma Nada más y nada menos el Danonino Hasta Xochimilco Distrito Federal Señores, esto nos dice así Así, 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 así A mi hermano el Danonino Suena mi foro y dice chele cabrón, échele Para Cruzito, sí señor, ahí va Ahí está para el Castoreno Esta mañana, vámonos Y quema La colombianita La colombianita Danonino Pechigasana Está para el estilo de Chonacaclan Sí señor Épale Ey, ey, ey Ey, 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 ey ¡Suscríbete! 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 ¡Ándale para sonido pantera! ¡Una pachurro doble para sonido pantera! ¡Como chicos, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Apachurro! ¡Apachurro! Ahí está, ya, 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 ya Vende una cerveza a ese cabrón Ándale sonido pantera, ya feliz de la vida, ya se puede ir a dormir Ahí va, ahí va, para mi carrerito el tanonino, sí señor El tema que lo trae de cabeza, ahí va Y sus saludos para la familia Texas Escobedo de la familia Favón Verda Reynoso y para producciones en trucha de Isabel Ortiz Ahí va Ándale sabroso para el gallo sonidero, sí señor Oye, qué sabor, oye, qué sabor, oye, qué sabor Foris, México Para la familia López Avaldo, sí señor Ahí llegó mi amigo David Maya Ahí está para mi amigo, ya se venía con nosotros desde la plataforma de Facebook Mario Hernández, alias Espinoso Saludos carnalito, donde chingos andas Porque hasta ahorita te reportas Suena Saludos para mi amigo el Espinoso Ahí va Ándale para el Pantera, dice Chico Moris, para que se sigan encabronando aquí en el Cali Porque te escucho en solidero.tv Gracias Pantera, la neta Te quiero por eso cabrón, la neta Y me encantan tus pinches ojos de gato que tienes Ese pinche cuerpo Ya te parezco un puñal, ¿verdad? No, no, para mi amigo de Salido Pantera y sus pinches ojos de gato Dice un saludo para mi compadre Juan Luis Díaz Que si me está escuchando De parte de Justo Hipólito Bueno, pues ahí está un saludo para Juan Luis Díaz de parte de su compadre Justo Hipólito Dice David Maya, saludos, Foris, saludos David Maya Que estés bien Allá en Los Ángeles, California Dice por aquí Este Por aquí tenía yo la rolita que iba a poner Que tenía